¿Cómo podemos tomar un minuto para reflexionar sobre la bondad de la gente? La gente que hace el trabajo de organizar, que ha implicado averiguar un montón de lugares, intentar encontrar el mejor, buscar un precio asequible. La bondad de la gente que hace la traducción en vivo, aquellos que preparan el texto, aquellos que se aseguran que tengamos una grabación completa. Y aquellos que preparan la grabación para que luego esté disponible. Como hemos visto, el gran problema es que de algún modo nos vemos a nosotros mismos y a los demás como si existiesen por sí mismos. Entonces, cuando no estamos por ahí, en el momento de la producción del trabajo, el producto parece que está ahí por sí mismo. Pero, por supuesto, sin el trabajo de la producción no habría producto. Entonces, la práctica de darse cuenta, de ver y de agradecer es muy importante. En este mundo, hay gente que trabaja duro para que la vida de los demás sea fácil. La mayoría de la gente no le importa nuestra vida. Y incluso hay gente que intenta que sea más difícil. Entonces, ser más consciente de la originación dependiente. Y cuando recibimos un texto, estar en conexión con tanto trabajo que ha tenido lugar. Este texto, Kunzang Monlam, primero se estuvo disponible con el tesoro de Ritzang Godem. Y esta fue una de las primeras grandes colecciones de tesoros. Vino de las montañas... Y vino de las montañas... ¿Cuál tipo de montañas? De unas montañas muy grandes. Y Ritzang Godem descubrió esto en la base de ser dado la clave por alguien más. Y Ritzang Godem la descubrió porque se le dio la clave a otra persona, le dio la clave. Y esto era alrededor del 1400 de nuestra era. Y se convirtió en parte de los tesoros del norte. Y desde entonces ha sido copiado e impreso y pasado. Entonces, cuando tenemos el texto, no es simplemente algo que está ahí. Lleva con él las intenciones del corazón, la buena voluntad de mucha gente. Y cuando luego pasó el desastre de la invasión china del Tíbet, la gente huía por las montañas. Y en gran medida se llevaban libros y estatuas. Y entonces por eso tenemos una conexión preciosa con el Dharma del pasado. Entonces, cuando recibimos el texto, debemos cuidarlo mucho. Y cuando ya no quieres tenerlo más, tienes que quemarlo si tienes esa posibilidad. Entonces, si no, pues arrugarlo. Porque aunque sea, perdón, romperlo, porque aunque sea vacío. Porque si tú lo pones en la basura con todo lo demás. Entonces tú rompes la diferencia de valor relativa. Entre lo que va a durar y lo que no. Tienes la oportunidad de escribir el texto. Sí, de verdad reflexionas sobre él y lo llevas a tu propia vida. Y ves que lo que dice ilumina cómo es tu vida. Y si tú te quedas con el texto y lo estudias, pasado un tiempo, quizás sea también posible que tú le proporciones el significado del texto a otros. La estructura patriarcal y jerárquica del budismo tibetano ha sido una buena defensa contra el mezclar el Dharma con visiones erróneas. Pero en estos tiempos problemáticos, si tienes alguna claridad y alguna idea sobre impermanencia, dependencia de origen, la absencia de existencia inherente, pero en estos tiempos problemáticos, si tienes una comprensión de la transitoriedad, de la originación dependiente, pues no hay ninguna razón por la que no puedas apoyar a otros a llegar a esa comprensión también. Entonces esa es nuestra posibilidad. Entonces esa es nuestra posibilidad. Vale, pues vamos a hacer el Guru Yoga y volvemos al texto. Vamos a hacer yoga y volvemos al texto. Gracias. 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 Nos abrimos en la práctica. y luego al final nos abrimos a cómo la vida se desenvuelve en el espacio que se ha revelado para nosotros en la práctica y como empezamos a ver ayer cuando el espacio no está abierto y nuestro punto de partida es nosotros mismos como alguien en un mundo de cosas y entonces esto genera la experiencia de los seis reinos entonces ahora nos va a hablar del reino de los infiernos y dice con la aparición de objetos considerados externos por supuesto las cosas son externas mi vaso de agua está en mi mano y estoy muy contento de beber el agua pero no quiero comerme el vaso entonces no es que no haya dentro y fuera sino que dentro y fuera son experiencias la diversidad de experiencia los pies tus zapatos tú experimentas los dos no son lo mismo cada uno cada uno tiene sus cualidades tus pies colaboran con los zapatos los zapatos colaboran con los pies lo que nos está hablando es de algo que está simplemente ahí fuera entonces si tú vas a comprarte unos zapatos nuevos tienen que ser de la talla correcta que permitan que tus pies se muevan libremente que te den un buen agarre sobre el suelo quieres que los zapatos colaboren con tu intención de participar con el mundo no son simplemente cosas ahí fuera y entonces eso es lo que quiere decir en tu cocina tienes un montón de cosas distintas utensilios para cocinar todo tipo de comida si surge la intención de que quieres preparar un plato en concreto que requiere la presencia de los ingredientes pero también requiere la presencia de una fuente de calor es el calor fiable si cocinas con un plato eléctrico es difícil ajustar la temperatura rápidamente con el gas es más fácil con la madera con un fuego abierto es un poco más difícil tienes una olla que es lo suficientemente gruesa para cocinar en un fuego abierto entonces si miras a tus posesiones los ves como un medio para tu participación o los ves como cosas que están ahí fuera que valen tanto o sea que me costaron tanto que yo los compré y entonces para nuestro propósito y entonces para nuestro propósito queremos ver que una olla es un potencial y su potencial se revela con la manera atenta en la que tú lo consideras algunas ollas no deberías calentarlas demasiado porque si tú tienes una que no sea antiadherente que no tenga una superficie de teflón no la calientes demasiado o la vas a estropear pues decir por favor colabora con la olla no solo te sientas te siente en tu idea ah bueno pues me gusta tener el aceite muy caliente entonces no utilices esta sartén pero me gusta esta sartén entonces bueno pues jodela es tu dinero es tu elección es así todo lo que hacemos puede ser articulado puede ser armonioso y manifestar sinergia o una especie de lucha, de dominación, de yo primero entonces cuando dice aquí con la aparición de objetos considerados externos no es que sean solo físicamente externos sino que tienen una vida por sí mismos que son cosas como hemos visto antes cuando saliste del cuerpo de tu madre cortaron el cordón umbilical al bebé le dan un nombre y el nombre se registra con el estado esta nueva persona existe depende en un 95% y sin embargo su estado formal es un ser humano autónomo y lo mismo cuando la gente trabaja para preparar textos del dharma o ollas o sartenes para freír es una extensión de la intención del diseñador la intención del ingeniero la intención del productor y sin esa intención y el trabajo con habilidad pues no tendríamos esa sartén para freír es una extensión de la primera idea y de toda la producción técnica para que se para que llegue allí entonces eso es como un cordón umbilical la sartén manifiesta la sartén manifiesta todas las ideas y todo eso podría decir que la nutrición de la intención que ha hecho que esté ahí entonces si atendemos a esto tenemos gratitud para los ingenieros en el norte de la India cada año tienen un día en el que celebran gratitud a las herramientas de los trabajadores entonces por la mañana los conductores de autobús salen con guirnaldas y las colocan en los autobuses y le cantan canciones celebrando el autobús y lo que ha empezado a desarrollarse es que Padmasambhava es la deidad elegida para rendir honores a los trabajadores y a los utensilios a darle las gracias al mecánico que hace que todo siga funcionando y es una idea hermosa no damos las cosas por sentadas tenemos gratitud y con la gratitud viene el respeto aunque nosotros hagamos uso de estos ítems podemos hacerlo con cuidado y con gratitud a la fineza con la que se ha producido y aquí lo que indica es que eso no sucede siempre entonces cuando nosotros escogemos olvidar esto o nos falta percatarnos de esto simplemente hay cosas ahora cada gobierno está intentando animar a la gente a reciclar más y en el pasado teníamos esta cultura de tirar simplemente pues liberarnos de las cosas de que las cosas pueden darse se les puede dar una nueva forma porque cuando tú tiras las cosas estás ciego a su potencial en muchos países en los que su economía no es muy fuerte puedes comprar sandalias cuya suela es un trozo de un neumático de coche el neumático de coche tiene un agarre muy bueno entonces son sandalias muy buenas requiere alguien que pueda utilizar un cuchillo muy afilado con fuerza para cortar en la goma y eso es una actividad peligrosa si el cuchillo se te va puede cortarte el pulgar cuando miramos nos damos cuenta de que hay tanto esfuerzo para con las cosas que consideramos que simplemente están ahí nada está simplemente ahí excepto la nada la apertura básica de tu mente que es no producida no fabricada pero todo lo demás es parte de una cadena de factores de producción y entonces puesto que vemos estos objetos ahí fuera se produce una agitación en las formaciones mentales sutiles que experimentan miedo porque ¿qué es lo que va a pasar? ¿qué es lo que va a hacer esto? hemos perdido hemos perdido nuestra relación con todo como el resplandor de la mente y como una cosa entre cosas porque nosotros actuamos con violencia sobre las cosas había gente esta mañana en el comedor que sin utilizar ningún tipo de anestesia estaba pelando la piel de las naranjas lavándole la navaja y metiendo luego los dedos para abrirle la piel esto es un acto de gran violencia ¿hubo un momento de placer estético de gratitud hacia la naranja o es simplemente algo y yo es que no quiero la parte de fuera yo quiero lo de dentro entonces el todo se ve a través de nuestra atención selectiva y entonces vamos y obtenemos lo que comemos y entonces vemos como funcionamos en el mundo y lo hacemos con ternura con fineza o lo hacemos con un enfoque autorreferencial que en realidad es violencia la mayoría de los sistemas éticos dicen hazle a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti cuanto más violencia tengas hacia el mundo más miedo tienes de que el mundo utilice violencia la naranja puede ser destruida y nosotros también la gente puede ser descuidada a nuestro alrededor cuando tú pelas la naranja tú ves tu propia muerte en el horizonte la piel que ha mantenido el interior de la naranja a salvo esa piel es como tus posesiones tu piso tu ropa tus libros tu televisión cuando mueras se van a romper te colocan en una caja te ponen en una caja ya no te quieren eso es lo que pasa la gente que tú amas se convierte en la gente que tú temes yo recuerdo ir al tanatorio el día que incineraron a mi madre en el crematorio son un tipo de sitio muy solemne y entonces se te dan ahí te entran de una manera ahí muy y entonces está esa mesa y en lo alto había un ataúd que era muy pequeño porque mi madre había estado encogiéndose encogiéndose y está abierta la tapa del ataúd tú miras su cara una cara que yo conocía muy muy bien hablas con ella un poquito y en el final yo me inclino hacia delante y le doy un besito en los labios y fue como un shock ella está fría estos labios están vacíos perdón fríos esta no es mi madre esta es mi madre no es mi madre y así es como es la muerte es la conexión que es la calidez que nos permite florecer entonces cuando la calidez de esta conexión baja estamos en un mundo de objetos muertos y entonces indica que es lo que sucede en el entonces esto se intensifica en la tendencia habitual de la aversión dando lugar a deseos violentos de golpear y matar a quienes se consideran enemigos entonces cuando estoy mirando a mi madre le digo pues que triste que no te puedo llevar a casa y después de que mis labios tocan los suyos yo digo oye es hora de que te marches entonces hay aversión mi madre no mi madre mi amigo no mi amigo y este cambio es transformación lo vemos en el mundo todo el tiempo en términos de ataques de violaciones y demás porque entonces el otro no es alguien que tú puedas localizar de alguna manera dentro de tu mundo su existencia perturba tu conocimiento del mundo en orden lo vemos en muchos países con el odio hacia los migrantes ¿por quiénes son? ¿por qué están aquí? este es nuestro país son simplemente hay alguien que no pertenece aquí y entonces su situación es muy vulnerable ahí dice cuando madura el resultado de la ira se produce la agonía de ser hervido y quemado en los infiernos entonces el momento causal del enfado es tú no me importas tu presencia es una interrupción a la trayectoria de mi deseo y por tanto yo quiero controlarte yo actúo sobre el mundo para convertirlo en lo que yo quiero y esto dentro de la lógica del karma que comienza habitando de manera fuerte la dualidad del hábito de la dualidad de yo y el otro que da lugar a una intención hacia el otro que puede ser amistoso o no amistoso y entonces luego está el actuar sobre la intención y la satisfacción de que este es un buen resultado entonces cuando estos cuatro factores funcionan juntos sin ningún tipo de duda o remordimiento tú eres diferente yo no me gustas te mataré y estoy contento de que estés muerto ahora solo tienes que quemar el cuerpo cuando eso es fuerte algo arruje hacia el otro unidireccional monológico no dos que van y vienen y vienen y entonces como una rueda que gira cuando la consecuencia vuelve a ti tú te encuentras en una situación en la que se actúa sobre ti la agencialidad sin obstáculos del ataque vuelve a que se actúa sobre mí y yo no tengo ninguna agencialidad para prevenir para evitarlo y en la tradición se habla de ocho reinos calientes ocho reinos fríos dos reinos dos perdón ocho infiernos calientes ocho infiernos fríos y dos infiernos intermedios y en cada una de estas situaciones para aquellos a los que les sucede lloran ayúdame pero a nadie le importa están solos abandonados desolados y entonces está el sufrimiento físico pero también se podría decir el sufrimiento psicológico el sufrimiento espiritual de estar separado de no estar incluido un elemento que puede ser definido totalmente por el otro y entonces Kuntuzampo dice yo el Buda hago esta evocación o esta aspiración para que todos los seres sensibles que se mueven en los seis reinos cuando surja cuando surja la ira intensa dejen que el surgimiento descanse en su propio lugar sin adoptar ni rechazar es mucho la visión del subchain es muy difícil controlar lo que surge porque tú no estás haciendo que surja pero cuando surge un sentimiento de enfado surge para ti a través de ti y puedes fundirte con él de manera que tú te vuelvas enfadado y la energía que evoca es tu energía para hacer lo que deseas o estás abierto tú sientes esta especie de brillo en el 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 in a hot place summer sun everything is shimmering como en una tarde de verano cuando hace calor que todo parece como que que resplandece como que vibra y entonces hay esa energía pero su aspiración es que tú puedes ver esto como un potencial el potencial no tiene por qué ser activado y si es activado no tiene por qué ser hecha al servicio de la maestría del ego es decir sin rechazar el enfado como algo malo y definitivo sin adoptarlo como una energía útil para ti el espacio de la mente le permite que surja y se disuelve y entonces está presente como un potencial que no se convierte en un objeto separado y luego dice en la siguiente línea la presencia se asienta relajada en su propio lugar si tú ves el objeto o la otra persona como fuertemente real no sólo adopta una forma definitiva un impacto para ti sino que tú adoptas una forma de acuerdo con esta percepción si decimos tú no me gustas yo sé cómo tú eres tú eres un creador de problemas hay claridad de la formación del objeto pero también del sujeto es muy claro yo sé tú estás perturbado al definir el objeto se define el sujeto se definen en oposición espalda contraespalda entonces dice si tú mantienes el objeto como un potencial como una nube en el cielo como un reflejo en el espejo entonces tú no activas la consciencia dualista que opera sobre la base de que yo soy real tú eres real y lo que voy a hacer es real entonces debido a esto la presencia se asienta fresca relajada en su propio lugar el espejo no se mueve tú simplemente estás presente porque no hace un comentario no tiene una opinión no me gusta estar enfadado me hace sentir incómodo necesito aprender a controlar mi enfado en un nivel relativo esto puede sonar bien pero el implícito está el que yo existo yo soy real y yo necesito cambiar y entonces hay un impulso para más actividad y lo que dice aquí es que si tú no eres arrastrado al vórtex del enfado intenso se va a agotar por sí mismo como un día caluroso en un país caliente por la tarde tú ves estos remolinos que se constituyen y en unos minutos se disuelven y luego llega otro son simplemente patrones del viento son potencial no se necesitan esperanzas ni temores la presencia permanece en su propio lugar simplemente bien y dice entonces que todos despierten a la iluminación clarificadora y en el sistema tántrico la purificación del enfado es el la sabiduría cual espejo el enfado es bastante preciso es terrible ¿por qué piensas que es terrible? una persona enfadada puede recírtelo le proporciona cosas concretas a la percepción es como un espejo que muestra una imagen que está plenamente formada y luego continúa con el reino de los dioses cuando la mente está hinchada de orgullo el intelecto se vuelve competitivo y despectivo hacia los demás hemos experimentado esto en los demás y quizás nosotros mismos no es que solo yo sea grande yo sea importante sino que yo soy más grande y más importante que tú tú eres menos que yo tú eres inferior y entonces llega este desprecio ¿por qué debería yo despreciarte? perdón ¿por qué debería yo respetarte? tú no tienes los valores por los que yo debería respetarte y entonces cualquier valores que te podrían dar un poco de orgullo puede que tú tengas una buena voz y tú disfrutes cantando y como tú confías que tu voz es buena tú la dejas que salga pero es solo cantar no hay ninguna sensación de que tú seas mejor que los demás entonces ese tipo de disfrute de la expresión no es ningún problema es cuando tú tomas patrones de tu manifestación que lo tomas como la garantía de que tú tienes cualidades especiales cualidades que son intrínsecas tuyas y en relación a las cuales los demás pues están menos cualificados y al fundirte con las cualidades que tienes tu voz te sientes especial te sientes importante tu voz es performativa está ahí y luego se va pero lo que permanece es esta sensación de que yo soy un cantante mejor que estas personas y entonces en realidad lo que era un momento transitorio de experiencia que no era más que un reunirse de determinados factores se toma erróneamente como una capacidad una cualidad duradera que muestra que yo tengo cualidades superiores a los demás pero no siempre es tan fácil entonces dice debido al surgimiento de un orgullo feroz uno experimenta el sufrimiento de pelearse con los demás porque tú sientes que tú eres el mejor pero los demás también piensan que son mejores pero yo soy el mejor es decir yo soy el único así que yo no puedo ser el único si somos dos esto es matemática que me enseñaron en la escuela primaria yo soy el único así que te jodan tú debes encogerte tienes que perder y potencialmente debes morir no hay espacio suficiente en esta ciudad para los dos es como esa película antigua luna luna elevada muchas películas de vaqueros son así yo soy el más rápido entonces hay hostilidad y por supuesto también hay miedo porque envejeces un poco en los 60 había un boxeador americano que se llamaba sonido 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 él era un tipo grande había sido campeón del mundo y decía estoy envejeciendo me gusta tomarme una cerveza yo entro al bar estoy disfrutando mi cerveza y siempre hay alguien algún nota que me golpea me quieren probar al campeón del mundo tú quieres golpear un viejo es así tú estás atrapado en esta identidad y eso parece que provoca a los demás uno experimenta el sufrimiento de pelearse con los demás siempre hay algún punto de disputa esto lo tienes en equipos de trabajo especialmente cuando gente perezosa se siente con derecho a ser recompensado por trabajo que no he hecho porque yo soy una persona especial y lo soy retroalimentación negativa no es nada bienvenida porque yo soy especial esto es intrínseco para mí entonces en vez de que mis cualidades sean performativas que se revelan a través de mi hacer en el mundo y por tanto algo que puede ser visto comparado contrastado recompensado o no yo soy especial no me digas que yo no soy especial y entonces gestionar un equipo con gente así es muy difícil porque empieza con una identidad esencializada que no puede colocarse en relación con las cualidades que demuestran y entonces si tú intentas hablar de lo que hacen o de lo que no hacen en el equipo de trabajo lo toman como un ataque sobre su sentido del yo más interno sobre su sentido narcisista del yo y eso entonces es muy difícil porque el diálogo es imposible entonces espero que empecéis a ver que en esta estructura de funcionamiento de los cinco venenos es la posibilidad del diálogo genuino yo estoy protegiendo mi preconclusión de mí mismo yo estoy defendiendo quién soy yo soy bueno soy especial continúa pero la mayoría de nosotros vemos que fluctuamos en el trabajo algunos días tenemos energía otros días no y al final del día tú miras atrás y dices vaya pues podía haberlo hecho mejor entonces es una pulsación pero si tú empiezas con esta suposición yo soy muy bueno en mi trabajo no hay espacio para moverse yo me solía dar miedo a gente la gente que decía yo soy muy buena en mi trabajo yo creo que soy muy buen terapeuta pero como terapeuta eres depende del cliente que estés viendo no está en la palma de tu mano soy un buen terapeuta por favor vete es muy peligroso muy peligroso muy peligroso y ese es el tipo de delincuencia que tú obtienes en muchas situaciones en Inglaterra hemos tenido casos en los que por ejemplo enfermeras que son responsables de cuidar a bebés han terminado matando a los bebés y cuando luego tienen la investigación y en mi lectura sobre este tipo de informes hay dos cosas en primer lugar pues mucha gente dice bueno pues tenemos dudas no estamos seguros pero realmente no podemos sentir que podemos decir algo y luego dicen pues de alguna manera la enfermera siempre era igual callada aparentemente fiable haciendo su trabajo a menudo este es la señal de que hay una máscara porque la máscara no cambia pero la mayoría de nosotros tiene buenos días y malos días y se filtra se muestra y luego está la posibilidad de un diálogo pero con la máscara y luego se despliega la tragedia entonces esta posición de no ser responsable especial y no asumir responsabilidades cuando esto se experimenta cuando esto se experimenta se actúa se experimenta el resultado de nacer como un dios y se experimenta la expulsión y la caída es decir que puesto que tu posicionamiento de superioridad no se cuestiona si tú naces como un dios si tú naces como un dios y estás rodeado de guirnaldas y siempre hay música que está sonando hay un montón de diferentes tipos de reinos de dioses con diferentes cualidades pero aquí te habla principalmente de los dioses sensuales pero luego el texto dice siete días antes de que el karma las actividades que te han traído a este tipo de experiencia siete días antes de que este capital sea se agote por completo las guirnaldas alrededor de tu cuello empiezan a marchitarse y tu cuerpo hermoso empieza a oler y entonces los otros dioses empiezan a mirarte a ti y tú te sientes muy solo y entonces se dice que durante esos días como tú eres tan sensible no te esperas este sufrimiento y eres tan especial pues se experimenta más sufrimiento que los reinos de los infiernos y entonces tú experimentas la expulsión del reino del reino de los dioses y entonces te encuentras en otro reino en donde la siguiente parte de tu karma pues se madura como experiencia y desde luego se va a sentir como una caída como algo menos bueno de lo que tú tenías y entonces Kuntuzampo dice yo el Buda hago esta evocación para que todos los seres sensibles se vuelvan engreídos y en ese momento liberen sus formaciones mentales donde están se dice en los textos tibetanos que el orgullo es como una montaña porque parece muy aquí pero también la montaña es construida es un reunión de cosas una atención selectiva entonces lo vemos con Donald Trump mucha gente dice oye tú lo jodes mucho es un es un estratagema this is the deep state trying to undermine me I am the last good guy in America if I go down everything is finished dice bueno yo soy el último buen tipo de América si yo caigo América se acaba he's unable to absorb any negative fita él es incapaz de absorber ninguna retroalimentación negativa él saca una fantasía y el resto simplemente se se desaparece nada tiene que no tiene nada que ver conmigo un posicionamiento muy poderoso so what he's saying is Kuntusampo expressing this hope or wish or intention to help being so that when the feeling of conceitedness or superiority or smugness y entonces Kuntusampo dice que cuando este sentimiento engreído o de orgullo these constitutional factors will be experience justice arising and passing estos factores se experimenten como que llegan y pasan tú tienes un buen día tienes a alguien y entonces dices sí bien pero se disuelve no se acumula mientras que una persona con orgullo lo lo construye lo 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 sube entonces el deseo de Kuntusampo es que estos factores estos factores de composición se desvanezcan porque siempre se desvanecen cuando se aferra uno a ellos se reúnen y se construye sobre ellos esta construcción tiene lugar dentro del oscurecimiento de la delusión y cuanto más se afirma más se aleja la persona de la interacción corriente y entonces cuando esto sucede es decir cuando no hay acumulación de todas estas narrativas la presencia se asienta fresca en su propio lugar la presencia está simplemente abierta la presencia es decir todos estos sabores todos estos cuestiones que pueden conducir hacia un posicionamiento pero no lo hacen se van y entonces la presencia se refresca nos cansamos perdemos la presencia cuando nos involucramos en trabajo la composición de una imagen que estamos intentando mantener en el mundo pero la presencia está simplemente abierta no intenta hacer nada este es el frescor profundo de abrirse a la apertura y entonces cuando esto sucede que todos despierten a la iluminación imparcial todo es igual en su no nacimiento los patrones son diferentes pero puesto que todo lo que surge es como una nube o como un arcoiris vemos una forma que puede enganchar alguna definición alguna interpretación pero en realidad no tiene nada ahí que agarre tu opinión entonces si tú cocinas una comida para alguien y dice pues oye estaba muy buena y dices estoy contento que te gustó ese es tú tú eres feliz yo no hay ningún beneficio que yo necesite obtener de tu felicidad yo estoy contento que estés feliz y ahora tengo que fregar los platos la vida continúa no se acumula entonces cocinar la comida ver tu placer fregar los platos son manifestaciones de la energía de la base ah pues has tenido que trabajar un montón ir a la tienda con todos estos ingredientes bueno pues estoy contento de seguir vivo y ser capaz de hacer esto no rechazas el cumplido pero tampoco lo adoptas entonces este es el camino medio el camino de la ecuanimidad y del equilibrio y esto apoya la presencia siendo fresca y ahora tenemos a los semidioses o los asuras en la cosmología del samsara en la cosmología del samsara en el centro del mundo está esta montaña el monte meru y el reino de los dioses en lo alto y luego el reino de los semidioses y luego las diferentes criaturas están en diferentes lugares nosotros nos centramos especialmente en la isla en la que nosotros estamos que es Jambu Vipa la isla que parece como el fruto del árbol Jambu y hay cuatro islas cada una con una isla más grande y luego hay cadenas de montañas y demás y los infiernos están bajo la tierra pero los semidioses están a medio camino hacia arriba en el monte meru y dice debido a la intensificación de la tendencia a dualizar se produce la agitación de alabarse a uno mismo y denigrar a los demás entonces en el reino de estos semidioses hay un árbol maravilloso un árbol que concede todos los deseos con la fruta más deliciosa y el árbol es tan grande que va para arriba para arriba para arriba por el lateral de esta gran montaña y su parte de arriba entra en el reino de los dioses y entonces cuando la fruta está madura cae al reino de los dioses y hoy ellos obtienen la fruta los semidioses se ponen muy enfadados es nuestro árbol es nuestra comida pero tú te la comes nosotros no la obtenemos y entonces se vuelven furiosos y se se preparan para atacar a los dioses y los dioses dicen que jodas aquí vamos nosotros nunca aprenden los dioses se ponen allí dado que el cuerpo de la naturaleza del cuerpo de un dios es indestructible y continúa mientras esté ahí el karma de ser un dios pero el karma del semidios es que cuando el dios toma una espada y corta los brazos del semidios y corta su brazo hay dolor en la parte que queda del brazo pero también hay dolor en el brazo que cae al suelo la parte del brazo y entonces todo él está en gran agonía y entonces se vuelven llenos de rabia y entonces ellos han estado colocándose y están alabándose a sí mismos diciendo oye vamos a mostrarles míralos son unos perezosos no hacen nada nosotros estamos trabajando todos los días entrenando somos muy fuertes y dice de esto surge una rivalidad cada vez más beligerante a ver devuélvenos nuestra comida nuestra fruta porque os vamos a mostrar y los dioses están pensando vaya vaya y entonces la actividad previa que da como fruto el ser un semidios que tiene que soportar la mutilación y el asesinato que significa que estás tan enfadado sobre por la injusticia con el resultado de que uno cae empicado en el infierno es decir la fuerza que hay detrás de la acción negativa es monológica yo cuento mi historia yo me creo mi historia no me interesa lo que tú dices yo sé lo que pasa y entonces el monólogo el monólogo enfadado es ininterrumpido y eso es lo que hace que caiga en el infierno porque cuando hemos visto cuando estás en el infierno y dices oye oye no me hagas daño el torturador dice oye esto te ayuda o tostandolos quemándolos no puedes llevarlo a un diálogo todo lo que hemos estado viendo en este texto nos dice una base todo está dentro de la base inclusiva pero si tú no ves la base comienzan estas dificultades y empiezas a formular tu propia interpretación de lo que sucede y con eso tú construyes tu identidad y puesto que tú estás ahí sentado en esta identidad no es realmente negociable porque se vuelve sobreinvertida entonces se defiende incluso aunque sea manifiestamente inútil o ciega y no sirva y esto es lo que hace que resultes en el infierno Samantabhadra dice Samantabhadra donde están es como mi madre cuando yo era joven yo y mi hermano siempre peleando la mañana mediodía por la noche peleándonos sobre cualquier cosa simplemente peleando y mi madre y mi madre decía oye escuchad somos una familia tenemos que llevarnos bien nos vamos de vacaciones juntos no la estropeéis pero de alguna manera siempre conflicto sentándonos en la parte de atrás del coche y mi padre paraba el coche al lado de la carretera y decía salid y ponernos ahí a pelear en mitad del campo a mi no me importa entonces estábamos siempre peleando y no termina porque es una energía estructural y yo le tengo resentimiento porque era más grande que yo mayor que yo y él me tenía resentimiento porque yo lo desplazaba de ser el hijo único de mamá y papá y este tipo de historias se cocinan se cocinan y lo que necesitamos hacer para liberarlas es dejar ir estas formaciones mentales y entonces por supuesto cada vez que yo veía a mi hermano veía a mi enemigo yo no podía ver su potencial porque yo había decidido entonces yo iba al campo cerca de nuestra casa y patear una pelota contra una pared y mi madre decía oye no te aburres de hacer eso y juega con tu hermano pero para mí la pared era mejor que mi hermano y esta es la tragedia que cuando tú estás atrapado en una lectura fija de algo tú no puedes salir de ahí pensando porque tú no tienes acceso al potencial de la otra persona mi prejuicio mi formación mental anterior me impedía saltar hacia adelante y entonces yo era la víctima de mi propio conocimiento sesgado y lo vemos esto en guerras por todos lados cuando rechazamos ver la humanidad de la otra persona y preferimos la estrechez y lo absoluto de nuestros propios juicios y entonces dice que su esperanza es que la gente se libere de estas formaciones mentales porque entonces la presencia se asienta fresca tal cual es entonces mientras tú te aferres a tu lectura de la situación tú estás atrapado en consciencia dualista que está atrapada en las ocho preocupaciones mundanas ganar y perder fama y notoriedad es ser alabado y ser denigrado y entonces estas opciones binarias tan estrechas alimentan el sentido de conflicto porque si solo está ganar o perder y no hay ningún camino medio no hay ningún manera de llegar a un compromiso no hay mucho que se puede hacer y tú no puedes salir de ahí pensando porque tú entraste ahí pensando el camino estrecho está hecho por pensamientos que son sobredefinitivos y dice que los seres que se encuentren en esta situación despierten a la actividad sin obstáculos de la iluminación y esta es la purificación de los celos algo necesita hacerse muy rápido y mi madre decía ¿por qué no ordenáis la zona en la que jugáis? dice pero estos no son mis juguetes ¿por qué debería yo hacerlo? porque es un lío pero yo no voy a hacerlo por él eso es una locura hago que mi madre se ponga triste yo me estoy empequeñeciendo a mí mismo y estoy haciendo que mi hermano sea más grande porque yo estoy atrapado en reactividad hacia él y entonces eso es lo que hacen los celos es una cosa triangular en donde se va hacia algo más poderoso entonces la actividad sin obstáculos significa que tú haces lo que hay que hacer puedes limpiar el baño ah pues yo no fui el último en hacerlo en utilizarlo pero por favor puedes limpiar el baño ah pero es que yo no lo hice y entonces este abogado chiquitito que va por ahí porque no es justo no es una cuestión de justicia el baño está sucio hay que limpiarlo hay que vivir en esta casa ok let's take a break it's just before quarter past we'll be back in 20 minutes vale pues vamos a tomar un descanso podemos volver en 20 minutos thank you thank you un descanso un descanso un descanso